de los alimentos. La ciudad no vive sin el campo. Una vez más queda demostrado con los paros que atraviesa el país y que impiden que los productos que cultivan los campesinos lleguen a la central mayorista de Antioquia. Es una consecuencia del paro agrario desde la semana pasada y es que la vía panamericana entre Nariño y Valle del Cauca tiene represados unos alimentos como cebolla roja y también papa capira. Algunos productos suben debido al desabastecimiento. La semana pasada eran papas de 1.900 pesos, en este momento son papas de 2.600 pesos, sin entrar el paro de transporte. No hay cómo sostener la demanda de la ciudad y las zonas aledañas. Otros, en cambio, suben porque el bloqueo de vías y el paro de los conductores aumentan el flete o impiden que atraviesen el país para llegar a Medellín. El bulto de cebolla roja hoy en día está a 140.000 pesos, 130.000 pesos y el precio normal es entre 60 y 80.000 pesos nada más. En el caso de la granadilla, que hoy amaneció a 10 y hasta a 11.000 pesos el kilo, el problema es de producción, es decir, de cosecha. Hacia la zona de Chocó, donde una vía que comunica Antioquia con este departamento no se está despachando productos y está bloqueado, y desde la central mayorista no se está llegando ni se estaba cesiendo este mercado. La recomendación es buscar productos sustitutos para hacerle el quite al alza de los precios.